Hola, soy Claudia de Inmo2Performance y este es el tercer video sobre fonación en un tubo para voz cansada. Ahora lo que vamos a hacer, después que se supone que hiciste los otros dos ejercicios que te mostré, intervalos muy cortitos, partiendo siempre de la nota grave o donde estás cómodo, y subiendo y luego bajando. Si eres una persona que canta o que tiene cierto entrenamiento con la voz, bueno, puedes explorar subir bien alto y no hay problema. Pero normalmente si la voz hablada está cansada, no es necesario que subas tan alto para que, digamos, para que el ejercicio sea igualmente efectivo. Simple, ¿verdad? Siempre recuerda que para testear si el sonido está yendo bien por el tubo, puedes taparlo y esa es la mejor comprobación. Y para tener certeza que no estás llevando la voz a la nariz. Si el sonido se mantiene parejo, tanto si tapas como si destapas la nariz, es que lo estás haciendo bien. Bueno, espero que el ejercicio te sea útil y te espero en un próximo video. Gracias.